Hola, humano. ¿Tú sabías que por cada persona muerta por una serpiente venenosa, 10 son asesinadas por un escorpión o alacrán venenoso? Bueno, pues ahora ya lo sabes porque aquí estoy yo para contártelo y hablarte un poco de estas entrañables criaturas que llevan con nosotros pues desde que existimos. Los escorpiones son unos de los primeros animales en habitar el planeta. Los dinosaurios se extinguieron, pero ellos no. Más que extinguirse, en algunos lugares están proliferando peligrosamente y es por esto que te hablo ahora de ellos. Ese es el caso de los centros urbanos de Brasil, donde los escorpiones se están adaptando a vivir entre escombros, basuras y el alcantarillado, un efecto más de la deforestación que está sufriendo el país. En los últimos cuatro años, el número de muertes por picaduras de escorpión registradas por el sistema público de sanidad de Brasil se ha más que duplicado, pasando de 70 en 2013 a 184 en 2017. Los casos de picaduras de escorpión han pasado de 37.000 en 2007 a 126.000 el año pasado. En el mundo hay unas 1.500 especies de escorpiones, de las cuales poco más de 30 pueden ser letales para el hombre. En Brasil hay cuatro especies peligrosas de escorpión. El que está resultando especialmente mortífero ahora es este, el escorpión amarillo. Este escorpión puede sobrevivir varios meses sin alimentarse y la hembra no necesita ser fecundada por machos para reproducirse. La situación en Brasil empeora y se predice que va a seguir empeorando, puesto que muchas pequeñas localidades carecen del antídoto necesario para contrarrestar el veneno de estos arácnidos. A pesar de este incremento de víctimas mortales en Brasil, esa cifra de 184 muertos el año pasado aún está lejos de la cifra de unos 1.000 muertos anuales que se dan en México. Cada año en México mueren entre 700 y 1.400 personas como resultado de las más de 300.000 picaduras de alacrán o escorpión que se producen. El país con mayor número de víctimas mortales del mundo, casi una tercera parte de todas las del planeta. México tiene el privilegio de aún seguir descubriendo nuevas especies de alacrán. Creo que ya van por 228 identificadas hasta ahora. El número anual estimado de picaduras de escorpión en el mundo es de 1.200.000, causando unas 3.250 muertes, un porcentaje de un 0.27%. Las víctimas más vulnerables a la picadura de escorpiones, los niños. El escorpión más mortífero del planeta se piensa que es este, el escorpión rojo indio. El porcentaje de muertes provocado por su picadura asciende a entre un 8 y 40%. Por fortuna, este escorpión no está muy interesado en humanos, pero por desgracia, si uno se topa con ellos, tampoco se inhibe. La mayoría de las muertes que este animalito causa se dan porque te cae encima desde el techo o se mete en tu cama. Los escorpiones prefieren estar por ahí fuera haciendo su vida debajo de las piedras que metidos en tu casa, pero nunca sabemos cuándo vamos a llevarnos uno a nuestro cuarto tras una vacación metido dentro de una maleta o un zapato. Si alguna vez te pica un escorpión o alacrán, va a escocer. Pero recuerda, mantén la calma, acude de inmediato a una clínica o llama una ambulancia y no te va a ocurrir nada. Morirás de otra cosa.